Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Digimon War Next Order, viendo que la serie está decayendo muchísimo, algo está pasando, Vikemon ha muerto, no te deprimas, tus compañeros pueden renacer, y a ver ahora que podemos hacer, este, pues vamos a ver que Digimon nos depara. Digimon? 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 Vamos a ver Y como prometí Se va a llamar Fun Spot Creo que era así Tenemos a Strowman y a Fun Spot Mira, mira, mira Qué pequeño es Hola, es Fun 25 de diciembre Vale, ya Bueno, pues Ahora toca entrenarle Y darle más caña a esto Así que Según vaya evolucionando Pues os iré Enseñando cómo se hace Es decir Vamos allá Nos vemos En un momento Bueno, estamos de nuevo Aquí en Demon World Next Order Aquí estamos con Fun Spot Que mira cómo ha evolucionado A este tío Y este que le acabo de dar Ahora mismo Una La acabo de matar Básicamente Pobre Strowman Le he dado algo Que le ha dejado Vamos En la mierda Y a ver cómo lo arreglo yo esto Mira Spot Hola Spot Vamos a ver Una tirita No ¿Y ahora yo qué hago? Pues habrá que llevarle al médico ¿No? Que me sacarán un riñón Y lo que me saquen Los muy desgraciados Pues no me dejarán ir Al volcán de la lógica Que es el siguiente objetivo Que tenemos que ir allí Muy bien Acabo de tir... ¡Ah! Que mal Que mal Bueno Vamos a ver Si podemos coger la carne Y coger Y esas cosas Tengo miedo Bueno Parece que vendiendo cosas Y esas cosas Pues hemos conseguido El dinero Para poder viajar Porque vamos Vaya tela Mira Mira Es Fun Spot Ven aquí Fun Spot ¿Quieres saber más Sobre el mercado? Hombre Ostras Esto Ostras Vender Eh Habéis visto Esto es como una subasta Vas cogiendo Y cada día Va aumentando de valor Lo más increíble Es esto Que vale casi Claro Si pasan muchos días Pues Pero bueno Vamos a ir A lo que hemos dicho Vamos a ir Al volcán de la lógica Ahora mismo Venga Al volcán de la lógica Señores Que nos esperan Muchos retos allí Hay que buscar Algún dramón este Que nos pidieron En el cabo mod Entonces Vamos a ir por aquí Mira como corre Fun Spot Es este Eh Me aburro Me aburro A lo mejor debería volver Ahora que lo pienso Ala ¿Quién demonios eres? No me digas ¿Quieres que te hables Sobre el volcán de la lógica? ¿Y quién te ha mandado a ti Que hables del volcán De la lógica? Bueno El caso es que Un momento Me estoy presentando ¿Querías decirme algo antes? Zudomon Dice que lo siente Mi maestro Ha dicho eso Incluso Aunque fuese mi culpa Verás el otro día Hice un montonazo De tortitas Sugerí usar mi cola En vez de una plancha Y él dijo No uses las herramientas De trabajo Para cocinar Lelo En su momento Me enfadé Pero tiene razón Sabes La única arma De un digimon En combate Es su cuerpo Me pregunto Si todavía piensa En mí Como su pupilo Vale Iré a la ciudad Y esperaré A que vuelva Y tenemos Otro digimon En la ciudad Vamos a llevarlos Al giñador Venga A giñar Todos Y todos felices Y contentos Nos volvemos Para atrás Que ya hemos buscado Bastante Y tenemos Por aquí Muchas cosas ¿No? En digicorreos A ver Que tenemos De digicorreos Subcarpeta Wargarurumon ¿Podrías conseguir Un anillo De Grey Calavera De Greymon Calavera Y tráedmelo Busca Grey Calavera En el balneario Se te da muy bien Se te da bien negociar Si tú lo dices Pues bueno Bueno esto ya lo hicimos El otro día Bueno si Esto ya lo hemos conseguido Esto también No tenemos No tenemos nada Eh si mira Esto fue hace mucho tiempo Parece ser A ver Vamos a poner Un poquito de habilidades Que ya somos Nivel Uh A ver A ver Que podemos poner A ver Bueno Debería mejorar Alguna cosita De estas A ver Es que no No me queda claro Que hacer Este Es que no sé Que hacer Que hago Si Debería hacer Lo de la cocina Para tener Habilidades de cocina Y Y Y pondré Esta Para así Poder Tener Más madera Pues nada En marcha Vámonos Que estamos Tardando demasiado Eh ¿Qué hay por aquí? Dos Nueces aceitosas Tenemos por aquí A ver Que nos Encontramos Uy Que viene Tú Muere Tú Muere Toma Uff Un spot Está un poquito Abajo De energía Eh Strouman Va muy mal Vamos a ver Venga Hasta luego Perfecto Muy buena Chavales Lo habéis conseguido A ver A ver A ver si evoluciona Porque creo que no va a evolucionar Este tío No Esto no evoluciona Vamos Ni de broma Me quedan dos parámetros Para evolucionar Y tiene 42 Vamos Que no Que es imposible A ver Que hay por aquí Que veo que está Detectando algo Esto 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 Bueno Nos estamos Liando aquí Y no Puede ser A ver Este tío Que pasa con este tío Humano Eres tú El amo De Machin Dramon Dime Por qué motivo Destruiste el hogar Que tanto trabajé Para crear Sé la verdad Un humano Hizo que Machin Dramon Funcionase mal No entiendo Como piensan los humanos Pero te haré sufrir Creo que te has equivocado De persona Yo no puedo Distinguir humanos De otros Pero lucharé contigo Y lo pagarás Ups No sé yo Si estoy preparado Para pelear Funespot Acaba de morir De un golpe Ostras Madre mía Que golpe Me ha pegado Buena Vaya tela Has vuelto Hada Tengo buenas noticias Gun Dramon Ha regresado Floatia Se ha ido Al constructor Parece que el bricolaje Se ha puesto de moda A la prosperidad Ahora este 39 Las cosas Empiezan a mejorar Bueno A ver que me da este Bueno me han dado cosas Vamos a ver Que hay por aquí Vamos a ver Pues vamos a ir al cabo mod Y nos vemos en un momento Bueno gente Ya estamos en el Lugar Que estábamos buscando Estamos en el cabo mod Vamos a ir por aquí Hemos sufrido un par de heridas Por ahí De camino Pero nada Nada fuera de lo normal A ver El Digibon Que estábamos buscando Estaba por aquí Pero no sé Exactamente donde Pues no tiene pinta De estar por aquí No venga Hombre No me peleéis ahora Ostras Pero por qué Tengo que pelear Contra estos tíos Strauman Destrúyelos Que pesados son De verdad Que pesaditos eh Tomar un poquito De bolas Venga Venga Tomar un poquito Ostras ¿Cómo puede ser esto Macho? Venga A ver si Venga Venga Revivete Funt 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 Toma Toma Hasta luego Joder macho Ha durado una mierda Este tío Muy mal Está muy mal entrenado Este tío Venga Hasta luego Que pesado El lagomón negro Este Que pesados Pues Por lo que veo Aquí no hay nadie A ver Que dice este Los piratas Se han ido Pero permanecemos Aquí Porque no Tenemos otro Lugar Que se han Pirao Igual es que No era aquí No Por aquí No es A ver si Consigo Llegar De una Maldita Vez Es que Es este Lado Pues Como me Vengan A por Mí Ya verás A ver Ojo Que pesado Pero pesado De las narices Dejarme en paz Dejarme Viver Si ahora Strowman Es muy fuerte Ahora solo Se dedica A destruir Venga Hasta luego Algumón negro Toma Venga Es un spot Haz algo Venga Por fin Hemos derribado Al negro A ver Pues yo Por lo que veo Aquí no hay Dios Que pesado Que pesado Dios Y el Fun spot Te está Vamos Nada Que ha vuelto A morir Ya está Bien Una ensalada De bolas Para ti Vamos Vamos Aquí Pesaos De las narices Que me dejáis En paz Es que no puede Muere Vamos Strowman Vamos No sé Ni lo que he hecho Venga Muere Ya Cuántos Agumons Negros He matado A ver Vamos a ver Una cosa Bueno gente Pues vamos a acampar Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo vídeo Vamos a buscar Al Digimon Que nos falta Porque no hay manera Espero que Os haya gustado Este episodio Hasta otra Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí